Y llega a los cines una nueva película argentina, 100 años de perdón, Pilar. Próximo jueves, gran estreno, una película que tiene muchísima acción, también tensión y además un elenco excepcional de grandes actores argentinos y también españoles, Rodrigo de la Serna, Luciano Cáceres, Joaquín Furriel, entre otros, encabezan este gran elenco. Una película realmente muy, pero muy buena que tienen que ver, un grupo de hombres enmascarados que asalta a la sede central de un banco en Valencia, España. Y lo que parece un robo limpio y fácil, pronto se complica y nada va a salir como estaba planeado. Tiene todos los condimentos para que la pases bien en el cine, para que vives en la butaca. Se llama 100 años de perdón y estuve hablando con sus protagonistas. Hay un problema, la masa del agua en toda la andena ejerce presión en el túnel, por eso va hacia arriba. ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora. En donde le pusimos mucho el cuerpo, donde lo disfrutamos mucho, pero fue un gran laburo, un gran laburo. Creo que estamos entrenados acá, el grupo de los atracadores, para afanar unos cuantos bancos. La expectativa era si íbamos a poder lograr igualar la calidad del guión o mejorarla. Creo que lo mejoró el director, creo que superó el guión, que ya cuando lo leí, te digo, era inquietante, era atrapante y sabíamos que tenía mucha potencia. Es muy bueno lo que pasa entre ellos y también a mí algo que me gusta mucho de la película es como esta tensión que existe entre estos ladrones que entran al banco, lo que significa un banco y los políticos que están cruzados porque tienen intereses también dentro de la caja de seguridad de ese banco. Entonces a partir de ahí se ha armado una situación de suspenso donde por momentos uno dice, bueno, no está bien robar un banco. Después uno dice, no está bien cómo se comportan los bancos. No está bien lo que están haciendo los políticos. O sea, nada está bien. Pero está claro que ha fallado.